¿Usted escucha el zarandeo o escucha el Happy Hour desde su carro en la radio? Hoy los tenemos acá en nuestro programa. Tengo dos colaboradores espectaculares, tanto en la mañana como en la tarde. Y además de la Mari Kirchland y Emilio López que no pudieron estar con nosotros, pero que también son parte importantísima del equipo. También nos acompaña el joven guitarrista nicaragüense Omar Rios Meléndez. Nos esperamos a las 9 de la noche a través de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.